Apreciados estudiantes, cordial saludo, quiero darles la bienvenida al Espacio Académico Criterios de Inversión. Soy Berly Román Valencia y soy la autora de este espacio académico. Consta de dos créditos y tiene dos encuentros sincrónicos y cuatro encuentros presenciales. Durante el desarrollo de Criterios de Inversión vamos a ver cuatro unidades, las cuales constan en las siguientes temáticas. La primera unidad son gradientes aritméticos y geométricos. Segunda unidad, tablas de amortización. Tercera unidad, criterios de inversión, el cual vamos a ver dos temáticas que son valor presente neto y TIR. Cuarta unidad, criterios de inversión, TIR modificada y relación beneficio-costo. Apreciados estudiantes, espero que les saquen el mayor provecho a este espacio académico y le vean la aplicabilidad en la toma de decisiones tanto de las finanzas empresariales como de sus finanzas personales.